Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Los cuerpos de los tres elementos de Policía Federal que murieron ayer durante la balacera ocurrida en el área de comida rápida de la Terminal 2 del aeropuerto capitalino fueron ya entregados a sus familiares. En las próximas horas se les rendirá un homenaje privado en las instalaciones del centro de mando de la Policía Federal ubicado en Iztapalapa. Durante este evento se les condecorará con la medalla de honor al mérito policial. Además se les harán los honores correspondientes.